El primer encuentro del Consejo Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura se realizó en la UNCE. 40 delegados generaron múltiples actividades de difusión y camaradería para dicha carrera. Mi nombre es Matilda Steinman, tengo 23 años, soy de Misiones y estudio en la Universidad Nacional del Litoral, que queda en la ciudad de Santa Fe. Actualmente soy la presidenta de la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura y hoy me encuentro aquí en Santiago del Estero para la primera reunión presencial de delegados de CONAPEA. Actualmente, en el día de la fecha, van a venir 10 universidades de todo el país. Somos aproximadamente 40 delegados, o sea, 40 estudiantes de agrimensura que están acá para militar la agrimensura, para ver lo mejor para la carrera y su profesión. Actualmente, en el día de la fecha, van a venir 10 universidades de agrimensura, para ver lo mejor para la carrera y su profesión.